¿Qué es el presidente municipal? Tenemos que bajar del gobierno, tanto del gobierno federal como recursos propios, dentro de ellos vamos a tener la oportunidad de llevar a cabo la pavimentación de varias calles de la ciudad, arterias principales y violidades secundarias, también vamos a tener la oportunidad de construir aulas, techumbres, banquetas, bardas en las escuelas, introducción de agua, drenaje, electrificación en las colonias donde aún no la tienen y así una gran variedad de obras que vamos a llevar a toda la ciudad. Sobre todo se va a dar un gran beneficio a las colonias que están marcadas en el polígono de Sedato, que son las que están ubicadas en la parte sur-oriente de la ciudad, esas colonias aún no tienen muchas de ellas de rectificación, se va a tratar de, con este programa, con este recurso que va a llegar, regularizar las colonias y a su vez introducirla en el fiel. Son 55 milagros y todas ellas se va a tratar en este año, no en este año, vamos a iniciar este año con todos los servicios que sean necesarios, hablamos de agua, de luz, de drenaje, de electrificación. Definitivamente creo que para el mes de abril o mayo debemos estar ya iniciando, es correcto. Gracias. 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 Gracias.